Este siluete de YouTube se va yendo la tarde para darle paso a esta nueva noche de hoy, sábado 4 de febrero, perdón, de marzo de 2023. Siluete de YouTube se va yendo la tarde y llevando paso a esta nueva noche de hoy, sábado 4 de febrero de 2023, desde el parque de la Orqueta, comuna 20, iniciamos este anochecer de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba. Estamos en esta nueva noche de hoy, sábado 4 de febrero, de 4 de marzo, para el febrero, 4 de marzo de 2023. Estamos esperando que encienda la estrella de Siluete, aquí no la vamos a ver mucho, vamos a ver reflejo nomás, desde este punto, y este es un inicio de la nueva noche de hoy, 4 de marzo de 2023, y abajo hacia arriba. Siluete de YouTube, Siluete de YouTube, en el inicio de esta nueva noche de hoy, 4 de marzo de 2023, ahí iluminó la estrella, parece que iluminó, se ve un poquito más claro en la parte superior. No tenemos muy buena visual acá, de un inicio de esta nueva noche, acá es la barrera de Siluete, Cali, Colombia. Calvió un poco la luz, aquí no alcanzamos a ver bien la estrella de Siluete, pero sí se nota que hay más luz, entonces es porque la estrella de Siluete parece que iluminó. Se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, sábado 4 de marzo de 2023. Una temperatura de 24 grados centígrados, bastante viento, viento frío. La estrella de Siluete se iluminó, hace una puntica que no alcanzamos a que estar de aquí, vamos a ver. La estrella de Siluete, desde el Parque de la Orqueta iniciamos este anochecer, acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en la barrera de Siluete. Se notó cuando iluminó algo, pero no se alcanza a observar por estos árboles que la tapan. Y nosotros continuamos en el inicio de esta nueva noche de hoy. Hoy es sábado 4 de marzo de 2023. Este es un anochecer, y abajo hacia arriba, anochecer en Siluete, porque la tarde se va yendo y llevando paso a esta nueva noche de hoy, 4 de marzo de 2023. Desde el Parque de la Orqueta, acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, en el inicio de esta nueva noche. Anochecer en la ciudad de Cali, pero oficialmente en la barrera de Siluete, hoy sábado 4 de marzo de 2023, en el día número 53, sin el servicio de cable adereo. Continuamos en este anochecer que iniciamos allá en el Parque de la Orqueta, de abajo hacia arriba, y ahorita estamos de arriba hacia abajo. En esta noche, este 4 de marzo de 2023, ya estamos en la estrella de Siluete. No la vimos iluminar porque la orqueta no se veía, solamente se vio el fogonazo de la luz. En este nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali, pero oficialmente en la barrera de Siluete, hoy sábado 4 de marzo de 2023, en el inicio de esta nueva noche que arrancamos en el Parque de la Orqueta, y que continuamos acá en la estrella de Siluete. Estrella que iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973, cuando el profesor Marulanda, que lo soñó, negoció con Encar y Encar y el lado iluminó a las 6 y 5 de la tarde, y solamente ha dejado de iluminar dos veces, en el racionamiento del presidente Gaviria, en el racionamiento energético, y en el año 2021, en el estallón social, no iluminó en diciembre. Este es Siluete y YouTube, Siluete y YouTube, en el inicio de esta nueva noche. Nos vemos mañana con más videos, pero en caso de que yo ahí se presente en una situación de riesgo físico, haremos un informe especial para todos ustedes. Desde la estrella de Siluete, hoy 4 de febrero, este es un anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la media del siglo.